en comprar prédicas, en oírlas, videos porque hemos entendido que la palabra de Dios es lo único sobre lo que uno puede pararse para estar firme y no desmayar la palabra de Dios es la única que puede venir en el momento justo la voz de Dios es la única que nos puede convencer, redarguir, instruir, animar también corregir, porque a veces necesitamos ser corregidos aló y eso se logra a través de la palabra entonces quiero invitarlos a que adquieran también la palabra del Señor y mire que tiene un precio bien económico me dijeron que una prédica cuesta cuatro mil pesitos imagínense, vale más un plato de lechona entonces quiero que, o sea, en otras palabras el dinero no puede ser un impedimento para que usted y yo escuchemos la palabra y nos dejemos instruir por ella amén muy bien, póngase de pie, tome su Biblia de pie porque vamos a leer la escritura evangelio según San Juan por favor, tome su Biblia y vaya conmigo al capítulo 15 del evangelio según San Juan Jesús la vid verdadera dice el título de este capítulo le voy a invitar que lea conmigo desde el versículo 1 hasta el 17 vamos a hacerlo a la voz de 3, 1, 2 y 3 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mi sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al padre en mi nombre el os lo de esto os mando que os améis unos a otros amén digan conmigo señor abro mi mente mi corazón mis pensamientos mi voluntad mi conciencia mi base moral todo mi ser lo abro a la influencia de tu bendita palabra transformame cambiame redargúyeme ministrame señor soy tuyo gracias amén siéntese mi hermano siéntese quiero hablarle en esta mañana de parte de dios me he asegurado que tengo una palabra de dios para usted no vengo a hablarle cosas mías vengo bajo un mensaje de dios este capítulo todo el pero de manera muy precisa estos versículos que hemos leído son un tremendo manual para los verdaderos discípulos si usted y yo de verdad verdad queremos ser discípulos de jesucristo estos versículos tienen que ser una realidad en nosotros algún discípulo dígame amén aquí en estos versículos hay mucha riqueza espiritual mucha revelación yo encontré por lo menos cinco aspectos muy importantes que están ahí en esos versículos por lo menos cinco quiero que tome nota de ellos anótelos seguramente alcanzaré a explicar uno a lo máximo dos porque el tiempo es limitado pero quiero que usted anote los cinco para que usted los escudriñe porque ahí está por ejemplo lo primero que uno encuentra ahí es un mensaje muy fuerte hacia el fruto del cristiano del discípulo anote el fruto del discípulo primero segundo ahí se habla de la permanencia del discípulo anótelo tercero ahí se habla de la palabra de Dios en la vida del discípulo cuarto se habla de amistad con Dios un discípulo tiene que ser amigo de Dios gloria a Dios por esos cinco amigos oye señor yo pensé que tú tenías más amigos aquí creo que nos equivocamos de parroquia hoy ay Dios mío bueno lo cogí dormido todo discípulo debe ser amigo de Dios la cosa se mejoró papi ya un asunto ahí raro y número en cual voy entonces el número cinco ahí hay recompensa para el discípulo todo eso está ahí en esos versículos que leímos ahí está pero quiero hablarle de uno o dos que el espíritu me ha puesto una carga profunda para compartir hoy quiero hablarle en primer lugar de la permanencia se lo dicté como el número dos dice Jesús aquí si yo soy el árbol y ustedes son mis ramas para que ustedes tengan vida para que ustedes sean verdaderamente mis discípulos para que yo pueda ser amigo suyo para que mis palabras estén en ustedes es indispensable que ustedes permanezcan en mí diga permanencia diga permanecer dígalo más duro grítelo grítelo quiero afianzarlo en usted permanencia permanecer la palabra permanecer que se usa ahí viene del griego menos anote lo que significa significa morar es decir habitar vivir con alguien el señor quiere que vivamos con él y él quiere vivir con nosotros segundo significa perseverar permanecer significa perseverar permanecer permanecer también significa durar en el tiempo también significa persistir también significa escuche esto esperar con paciencia que importante esa definición anótela perseverar permanecer tiene ese significado también esperar con paciencia también significa persistir también significa perdurable pero viene uno que me encanta de verdad este significado es maravilloso porque da mucha comprensión permanecer significa no dejarme mover uno que no se deja mover cuantos van a permanecer en la fe cuantos no se van a dejar mover amén cuando el señor habla aquí está hablando exclusivamente a sus discípulos aquellos que son sus seguidores aquellos que quieren vivir para él y el señor les dice mire si usted revisa el texto se va a dar cuenta que ese permanecer se menciona ocho veces permanecer en mí permanecer si ustedes permanecen en mí yo permanecer en ustedes una cualidad porque esta palabra la he titulado cualidades de un verdadero discípulo ese es el título cualidades de un verdadero discípulo y la primera cualidad que quiero hoy enfatizar y sé que es de parte de dios es la cualidad nuestra de tomar la decisión diaria de permanecer en él y de que estamos hablando cuando hablamos de permanecer estamos hablando de persistir estamos hablando de no dejarnos mover estamos hablando de perdurar estamos hablando de esperar pacientemente por eso el salmista dijo pacientemente espere a jehová que estaba haciendo él esperando en él permaneciendo en él no permitiendo que las circunstancias que las luchas que los problemas lo apartaran jesús dijo claramente si ustedes no permanecen en mí la ilustración la figura que él usa es la de un árbol y lo que dice es yo soy el árbol ustedes son las ramas si ustedes se dejan arrancar de mí si ustedes se dejan cortar de mí si ustedes se separan de mí el resultado de ustedes será una vida seca será una vida muerta y será una vida que arderá en el fuego y que se secará completamente cuántos quieren vivir esa vida así si usted quiere arder en el fuego si quiere arder en el fuego venga acá adelante y le armamos la hoguera diga yo no quiero esa vida diga yo quiero permanecer hermano escúchame hay mucha sabiduría en ese consejo de Jesús porque la palabra de Dios también nos muestra que en nuestra vida cristiana nosotros tenemos que enfrentar a diario a un adversario que se llama Satanás tenemos que enfrentar también otro adversario que se llama el mundo sabía el mundo no es un amigo nuestro el mundo es un adversario nuestro pastor y porque el mundo porque todas las corrientes del mundo van en contra contravía de Dios y si no fíjese lo que acaba de hacer la corte constitucional de este país no importándole lo que Dios dice no importándole lo que Dios manda no importándole el diseño de Dios la corte dice si las parejas del mismo sexo pueden adoptar hijos dañando yendo en contravía de un diseño ese es el mundo mire el mundo es un mundo cargado de violencia de injusticias un mundo cargado de delincuencia de corrupción de maldad de pecado por doquier dése cuenta que el negocio más lucrativo hoy día es la pornografía por internet y la prostitución depravación es un mundo completamente enemigo de Dios y si usted y yo somos discípulos de Jesús el mundo no puede ser nuestro amigo aló usted y yo no podemos congeniar con lo del mundo aunque nos llamen locos fanáticos aunque nos llamen homofóbicos como se les dé la gana llamarnos pero no podemos si somos discípulos de Jesús no podemos congeniar con el mundo entonces mire Satanás se levanta como adversario el mundo se levanta como adversario pero hay que hablar del pecado el pecado es nuestro adversario o no digan amén ya me preocupa que se queden callados digo el pecado es nuestro adversario y todo el mundo digan amén el pecado es mi adversario entonces hermano mire el cristiano tiene luchas a diario tenemos tentaciones a diario tenemos situaciones a diario el maligno se va a levantar contra nosotros el mundo se levanta contra nosotros el pecado se levanta contra nosotros escúcheme y si nosotros nos damos el lujo de despegarnos de Dios si nos damos el lujo de permitir que algo nos saque de la comunión con el de la vida en el de permanecer en el estaremos fritos mis hermanos estaremos graves dígale que está a su lado no se deje sacar dígale vamos a permanecer mire les contaba yo a mis hermanos en el primer culto y se lo quiero contar a usted también porque me impactó mucho hace 20 días al inicio del mes fuimos con la pastora fulvia hasta Springfield Missouri en los Estados Unidos para celebrar los 100 años del concilio de las asambleas de Dios en el mundo que nació en los Estados Unidos y estuvimos allá y fue un evento bien lindo bien significativo mucha palabra de Dios mucha predicación pero hubo algo que me sacudió mis hermanos y se los quiero compartir escuchamos en ese lugar a los pastores que están liderando la obra de Dios en países de unas situaciones muy difíciles y complicadas por ejemplo escuchamos al pastor que está predicando en Siria usted ha escuchado como en Siria ahorita mismo hay una guerra civil se han levantado unos rebeldes islámicos extremistas contra el gobierno de Al-Ashar que es el dictador allí en Siria que preside el gobierno las dos facciones son islámicas islámicos son los del gobierno como islámicos son los rebeldes quien ha quedado en medio los cristianos y este pastor nos contaba de como han tenido que enfrentar cosas terribles como que su iglesia se la destruyeron han tenido han tenido que enfrentar cosas terribles como sacaron a toda la congregación del templo les pusieron los fusiles y les dijeron o renuncian a su fe cristiana y se convierten al islam o los matamos y con lágrimas en sus ojos este hombre de Dios nos contaba y decía mis hermanos les tengo buenas noticias ninguno de nuestros hermanos que ha sido sometido a eso negó la fe todos permanecieron escúcheme permanecieron a pesar que los asesinaron porque no están vivos para contar el testimonio el testimonio de ellos es su sangre la que derramaron por causa del Señor nos habló el pastor de Sri Lanka el pastor Dishan Widramaragne de quien somos amigos lo conocemos y con lágrimas en sus ojos este hombre nos contaba como los budistas extremistas y nos mostró un video que grabaron de manera casera los budistas llegaron un día domingo al templo donde estaban predicando tomaron piedras en sus manos y no las tiraron entraron con piedras machetes varillas al culto y empezaron a golpear al pastor y ahí en la imagen muestra como golpeaban al pastor a los hermanos sacaron a los niños de los salones los violentaron y lo terrible era que la policía iba con ellos apoyándolos riéndose burlándose pero el pastor Dishan se levantó y dijo pero les tengo buenas noticias ninguno de nuestros hermanos se convirtió al budismo que era lo que ellos les decían cambien su religión dejen de seguir ese cristo y vengan a buda ninguno lo hizo con su cabeza rota con los niños fuera del templo pero todos ellos permanecieron alguien alabe a Dios esta mañana a su nombre nos habló una pastora que es misionera en Irán se paró a hablarnos en su lengua y su hijo mayor le traducía del iraní al inglés a nosotros nos traducían del inglés al español y escúcheme esa mujer se paró y dijo para mí es un día de mucho gozo dijo ella porque hoy tengo la bendición de tener a mi hijo mayor traduciéndome aunque mi esposo no está y no está porque los islamistas extremos lo amataron metiéndole 27 puñaladas en el rostro la ira y el odio del diablo contra un hombre que predicaba Jesucristo y ella se paró allí en esa conferencia para decir aquí estoy en pie y no ha sido fácil y ha sido muy duro pero entendí que lo que mi esposo inició yo no lo podía parar porque detrás de nosotros está el más poderoso ella se paró allá para decir yo permanezco predicando la palabra y aunque tenga que morir no importa yo lo voy a hacer por causa de mi fe alguien reciba esa palabra en esta mañana mis hermanos ustedes y yo no podemos ser inferiores al desafío que Dios nos lanza no puede ser que a ti y a mi una enfermedad nos haga dudar no puede ser que a ti y a mi un problema nos desconecte de nuestro árbol de vida que es Cristo no puede ser que un problema por grave que sea que tú y yo estamos viviendo nos haga dudar de él yo me puse a pensar que tal que esa metralleta me la pusieran a mi y yo tuve que decidir y yo dije señor si algún día me toca yo te pido que me des la fuerza y el valor para permanecer en ti para no negarte para no asustarme para entender que si es necesario entregarlo todo hasta la vida misma hay que hacerlo cuantos pueden decirle a Dios lo mismo en este día levante una de sus manos dígaselo al señor dígale ahí donde está yo voy a permanecer dígale yo no me voy a dejar mover dígale señor yo no me voy a dejar sacar dígale yo voy a perdurar oh señor ayúdame anote estas cosas anote esto mire hay cuatro cosas que satanás hace para sacarnos anótela primero usa las crisis satanás quiere provocar crisis en nosotros para que la crisis nos saque de la fe para que la crisis nos haga dudar para que la crisis nos haga desmayar usted encuentra eso en la vida de Job satanás vino y le trajo una crisis terrible a Job para sacarlo de su fe para moverlo de su confianza en Dios pero vive Jehová que lo mismo que pasó con Job nos pasará a nosotros a pesar de las crisis Job no negó a pesar de las crisis Job no se dejó mover alguien diga yo no me voy a dejar mover lo segundo que va a usar satanás se llama las ofensas anótelo satanás va a querer traer gente que te ofenda gente que te lastime no hay nada más peligroso que un cristiano ofendido sabe porque es peligroso un cristiano ofendido porque si ese cristiano lleno de ofensa lleno de ese insulto de ese agravio que le hicieron y que por eso está ofendido ese cristiano si no es un cristiano verdadero es un cristiano que va a empezar a murmurar a renegar a hablar mal y lo que es peor va a pagar con la misma moneda y no hay nada más antibíblico que un cristiano devolviendo mal por mal aló le repito esa parte no hay nada más antibíblico que un cristiano pagando mal por mal cuando el señor dice en su palabra que a todos aquellos que nos hagan mal los bendigamos cuando el señor nos manda en su palabra que a todos aquellos que nos vituperen que mientan que nosotros nos sintamos bienaventurados y no les paguemos mal por mal les paguemos por un mal que nos hacen les devolvamos un bien aló pero un cristiano ofendido inmaduro se vuelve peligroso porque se vuelve murmurador juzgador criticador señalador todo lo opuesto a lo que Dios espera de nosotros tercero satanás va a usar la depresión que increíble la cantidad de gente que uno ve hoy día pueblo de Dios deprimida han perdido la fe no quieren vivir quieren morir cuando vienen los problemas de hogar satanás va a traer depresión para decirte este hogar ya no funciona eso es mejor acaba esto sepárate divorciate búscate otro búscate otra esa es la salida que da satanás y sabe que lo terrible que hoy día en la iglesia de cristo hay un poco de creyentes disque discípulos creyéndole a la depresión haciéndole el juego ay si es verdad es verdad este hogar ya no tiene salida si es verdad verdad este hogar ya no tiene fin si es verdad ya esto se acabó si es verdad si Jesús en su palabra de verdad dice que la solución es acabar tu hogar entonces acabalo pero si Jesús en su palabra te dice que no lo acabes que en él hay esperanza que lo que tienes que hacer es orar ayunar clamar vivir para Dios creer meterte en él refugiarte en él permanecer en él entonces obedécelo entonces búscalo entonces síguelo y él hará él te va a responder él te va a ayudar alguien que lo crea en este día oh aleluya a su nombre sea toda la gloria lo cuarto que Satanás usa es el pecado y ustedes saben que el pecado tiene fases comienza primero con la seducción de la tentación somos tentados y si le abrimos paso es decir si la tentación llega y no la rechazamos ahí empezamos a ser seducidos y si la seducción vino y no la rechazamos entonces vamos a ser atados y ya una vez atados el pecado se nos vuelve nuestro modus vivendi nos volvemos gente que vive en pecado esas son las armas de Satanás él va a querer traer pecado a tu vida él va a querer hacerlo el pecado hoy día se volvió tan fácil de hacer se puede pecar allá en la soledad de la casa en la intimidad de una habitación usted puede ponerla a internet y empezar a mirar porquería se volvió tan fácil el pecado está a un clic mis hermanos el pecado está al solo oprimir un botón de un celular así de lejos está el pecado imagínese y para que Satanás trae todo eso para sacarte para sacarme para que va a traer la crisis para sacarte de tu fe para que dudes para que renuncies para que desmayes para que te desanimes para que va a traer gente que te ofenda porque Satanás va a mover su silo y va a poner gente que te ofende que te hiere aún del mismo cuerpo de Cristo para que para que te desanimes y vuelvas atrás y te desconectes y te separes y no permanezcas pero hay respuesta de Dios para ti en este día hay poder de Dios a tu favor en esta mañana hay palabra y unción de Dios para ti alguien que lo reciba hoy si alguien está viviendo pruebas si alguien está pasando crisis si alguien está siendo tentado en este día el Señor te trajo a este templo para que entiendas que Él está interesado en tu permanencia no desmayes hermano no te rindas hermana no levántate a permanecer no te dejes sacar no importa el insulto no importa la crítica destructiva no importa el problema quiero que sepas que hay gente de Dios en el mundo que está viviendo cosas peores que las tuyas porque peor es que les pongan una pistola en la cabeza muéstrame esa imagen ahí ahí yo mire por internet a los cristianos que están sufriendo en Irak mire los están matando por su fe mire todas esas imágenes son reales les están apuntando para que renuncien a la fe vi ayer por internet me sacudió hasta el pescuezo hermano un video que hay en la internet de unos islamistas africanos matando degollando a un pastor cristiano le leen el corán usted lo encuentra en internet le leen el corán y le dicen que renuncie a la biblia y que renuncie a cristo y que venga al islam y el se escucha cuando dice no lo haré yo sé que mi señor vive inmediatamente el agresor dos hombres negros con el demonio poseyéndolos cogieron el cuchillo y lo degollan es tan horrible que no quise seguirlo viendo y mientras yo miraba eso el señor me decía y a veces mi pueblo atribulado porque le duele la cabeza y muchos de mis hijos dudando de mi porque no hago lo que ellos dicen el señor está buscando en este tiempo una iglesia que de verdad verdad lo ame que lo amemos de corazón que de verdad le sirvamos por amor gloria a Dios por sus milagros pero y que si no quiere hacer milagros acaso deja de ser Dios por eso gloria a Dios por la prosperidad que el nos da si pero si el quisiera quitarnos la que acaso no dijimos que nos íbamos a someter a el y hacer lo que el diga levanten sus manos al cielo hay una unción poderosa de Dios hay gente aquí que vino hoy pensando renunciar hay gente aquí en el templo que vino muy cansada Dios me lo mostró y el señor me dijo ellos vienen agotados vienen cansados y las crisis y las luchas les hacen pensar que es tiempo de retroceder de dejarlo todo a un lado pero el señor me dijo dile a mi pueblo que yo les voy a ministrar y yo hoy declaro y anuncio ministración del cielo a tu vida mi hermana y mi hermano el que necesite esa ministración levante sus manos y levante su corazón a Dios y hable con el Señor hay líderes aquí a los que Dios les dice no desmayes no me renuncies hay supervisores aquí cansados y desgastados y el señor les dice ni siquiera lo piensen no se dejen cortar no se dejen separar de mi permanezcan permanezcan permanece de mi permanece de mi aquí hay mujeres tan cansadas del maltrato de sus esposos aquí hay mujeres tan atribuladas por los problemas que han pensado dejarlo todo y salir huyendo y el señor no te juzga el señor te entiende pero el señor te dice hoy no lo hagas hija mía no lo hagas no no huyas no no me dejes no te enfríes no no renuncies a lo que yo te he dado mi hogar es tuyo y yo te ayudaré te dice el señor mi hogar es tuyo señor jesús mi hogar es tuyo dile al señor señor te entrego mi hogar mi hogar es tuyo mis hijos son tuyos mi esposo es tuyo mi esposa es tuya eso que te está afligiendo entrégaselo hoy al señor él tiene misericordia de ti ay el es tu pronto escudo mi hermana hermosa sierva preciosa lo que yo te he dado nadie te lo arrebatará levanten sus manos hay una unción poderosa del Espíritu Santo vamos hermano métete en el río de Dios esta mañana su río está aquí su río está aquí su río está aquí su río está aquí no vamos a menguar no vamos a dejarnos sacar vamos a durar en el tiempo vamos a permanecer vamos a persistir porque ti rabababashitaramamantaramahaya no me rechazaste y rababashitaramamantaramahaya te serviré Señor escúcheme mi hermano hay tres cosas en las que Dios quiere que permanezcamos el versículo 7 dice que permanezcamos en sus palabras si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho yo sé que muchos han venido hoy al auditorio buscando una respuesta de Dios yo sé porque Dios me lo dijo en el secreto el Señor me dijo tú no lo sabes pero va a ir mucha gente con momentos muy duros en su vida y el Señor me dijo recuérdales que yo les he dado palabra de promesa recuérdales que en muchas ocasiones ellos han oído mi voz y el Señor me dijo diles que permanezcan en mis palabras que no las echen al olvido que no duden de ellas porque se van a cumplir toda palabra que Dios te haya dado en tu vida se va a cumplir toda promesa de Dios con tus hijos se va a cumplir toda promesa de Dios para tu economía se va a cumplir toda promesa que Dios te ha dado sobre tu ministerio se va a cumplir permanece permanece en su palabra mi hermano el mundo en el que estamos viviendo está empujando a la iglesia a que se salga de la palabra no demoran en aparecer vertientes cristianas aceptando la homosexualidad de sus ministros no demoran en aparecer vertientes cristianas porque ya en Colombia de hecho ya hay una iglesia dizque cristiana de homosexuales aquí en Bogotá en Teusaquillo sabe que es eso gente que tomó la decisión no de permanecer en él sino de permanecer en ellos mismos amaron más su inmundicia sus deseos su carnalidad sus bajas pasiones las amaron más a ellas y se entregaron a ellas pero el Señor nos manda es amar y a permanecer en su palabra no podemos negociar los principios mis hermanos no podemos negociar la palabra y la palabra es clara el Señor ama al pecador pero aborrece su pecado si un homosexual si una lesbiana quiere venir a los brazos amorosos de Dios claro que si Él la va a recibir pero el Señor le va a exigir que deje su inmundicia ah no pastor no no es que el Dios de amor que yo conozco es uno que me acepta como yo soy y yo puedo seguir siendo como soy porque Él me ama así no te engañes esa no es la palabra no te engañes claro el Señor te ama eres un pecador eres una pecadora claro somos unos pecadores y nos ama y desde que haya arrepentimiento en nuestra vida sus brazos estarán abiertos pero no pienses que puedes venir a Él seguir viviendo la vida que se te da la gana y que Él va a estar contigo no Él dice permanecer en mi palabra de hecho lo leímos en el mismo texto dice ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando aló diga voy a permanecer en sus palabras no es hora de vender la palabra no es hora de cambiar la palabra no es hora de acomodar la palabra a que la palabra se acomode a lo que yo quiero no es lo contrario yo me acomodo a lo que Dios quiera el ser humano hoy día el entendimiento que tiene de la Biblia lo que dice es yo quiero mirar a ver como la Biblia se ajusta a mí error la vida en Cristo no consiste en que Él se ajuste a nosotros la vida en Cristo consiste en que yo me rindo a Él y me ajusto a Él la vida en Cristo no es que Él vende sus principios para satisfacerme lo que a mí se me dé la gana la vida en Cristo es que yo renuncio a lo que a mí se me da la gana para obedecerlo a Él aló aló diga voy a permanecer en sus palabras lo segundo que Él manda es a permanecer en su amor versículo 9 dice como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor hermano no permitas que este mundo cargado de odio y de violencia deposite su basura en ti no permitamos que nuestro corazón se vuelva una cesta de odios y de amarguras hace unos días atrás hablé con un hombre muy sincero que me dijo pastor tengo dos años que tengo algo guardado y quiero sacarlo y quiero sacarlo y lo sacó fue libre botó toda su amargura su veneno y mientras Él me hablaba y sacaba el Espíritu Santo me dijo lleva dos años en que yo no estoy con Él y el Espíritu Santo me dijo todo el tiempo que un hijo mío esté lleno de la inmundicia que bota el mundo yo no puedo estar ahí el Señor no cohabita con lo inmundo Él es un Dios santo entonces escúchame no puede ser que tú y yo siendo verdaderos discípulos del Señor permitamos que nuestro corazón se llene de amargura de odio de resentimiento contra esa persona que nos hiere nos lastima no es posible mis hermanos ¿por qué? porque todo el tiempo que duremos conectado al odio a la amargura y al resentimiento estaremos desconectados de Él estaremos desconectados de su amor por eso el Señor nos manda permanecer en mi amor yo los amo dice el Señor yo los amo y así como el Padre me ama y yo permanezco en su amor yo los amo a ustedes permanezcan en mi amor hermano no permitas que el odio te gobierne no permitas que la amargura te gobierne si hay una persona que te ha herido te ha ofendido hermano en el amor del Señor tú puedes el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros la capacidad de amar a esa mechuda que nos ofende al indio es ese greñudo que nos ofende que nos lastima porque nos vamos a encontrar en la vida con gente así que sin saber por qué nos los ganamos de enemigo gratis ¿no les ha pasado? un poco de gente que sin uno saber por qué y uno le cae mal y se lo hacen saber y sentir el Señor dice recibelo por favor el Señor dice cada vez que alguien venga a ti con ese odio con ese resentimiento con esa herida con esa ofensa permanece en mi amor vamos a permanecer en su amor no nos vamos a dejar llenar de odio y de amargura mujeres que están aquí esposas perdonen a sus maridos perdónennos por favor perdónennos porque muchas veces las herimos muchas veces las ofendemos de verdad perdónennos no se llenen de amargura permanezcan en el amor amennos a pesar de lo atravesados que somos a pesar de lo guaches que podemos llegar a ser a pesar de lo injustos que a veces nos comportamos los maridos hijos que están aquí no permitan que su corazón se llene de amargura y de odio hacia sus papás aunque los hayan abandonado aunque los hayan dejado aunque le dedican más tiempo a otras cosas que a ustedes no permitan que el odio les dañe ese corazón lindo que ustedes tienen permanezcan en el amor iglesia manantial levantémonos en amor no nos dejemos dañar que me pisaron a la entrada que me atravesó el carro en el parqueadero que hizo lo que no yo no quería que hiciera cuando la reacción humana quiera salir recuerde el Señor espera de mí que yo permanezca en su amor aunque este se me atravesó lo tengo que amar y como el Señor sabe que solo no podríamos el Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarnos para darnos la fuerza la capacidad para poder amarnos levante una de sus manos yo no sé si usted lo puede percibir pero yo percibo una presencia tan dulce del Espíritu Santo tan linda póngase de pie mi hermano levante sus dos manos al Señor Él está aquí hoy gracias mi Señor vamos a permanecer en tus palabras vamos a permanecer en tu amor pero lo tercero dígale voy a permanecer en tu fruto Señor dile dile voy a permanecer en tu fruto Señor porque la palabra dice ahí que nuestro fruto debe permanecer el Señor quiere que permanezcamos en un fruto apacible en un fruto de amor de bondad a pesar de los engaños de las traiciones a pesar de las mentiras no pienses que yo ignoro lo que has hecho no pienses que yo me he olvidado no hoy te llamo a que permanezcas no cuestiones solo permanece y todo lo que pidas te será hecho si permanecéis en mi y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho yo te voy a dar respuesta no necesitas preguntármelo yo te voy a responder no permitas que tu corazón bueno se vuelva caneca del odio de la amargura del rencor hoy traigo unción sobre ti para sanar las heridas hoy traigo un cuento del cielo para vendar tu corazón herido alguien que necesita sanidad levante sus manos estoy hablando primero de la sanidad del alma y posterior la del cuerpo el señor hoy sana tu alma mi hermano el señor sana tu herida mi hermana el señor sana tu corazón en este día permanece no desmayes no es tiempo de renuncias ni de mirar atrás no es tiempo de votarlo todo no es tiempo de permanecer permanece hija permanece yo estoy contigo yo conozco esas aflicciones que te marcan yo conozco el dolor que aunque no lo exhibes lo llevas por dentro decepción ser defraudada yo he estado ahí yo lo sé pero hoy vengo para levantarte mujer hoy vengo para decirte no te desconectes de mi no permitas que eso te saque de mi gloria porque yo estoy próximo a obrar y verás mi gloria esta semana y haré cambios y provocaré un remesón en tu vida y todo lo que me has pedido yo lo haré y todo lo que me has pedido yo te lo daré y todo lo que estás buscando de mi lo encontrarás hay una unción muy poderosa del espíritu déjate tocar hermano el espíritu santo está obrando por todo el auditorio allá atrás levanten sus manos el espíritu santo les está ministrando el espíritu santo sana heridas el espíritu santo venda corazones el espíritu santo levanta anima permanece 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 y yo permaneceré en vosotros mírame por favor si tú lees el texto te vas a dar cuenta que no dice yo permaneceré en ustedes y ustedes en mí no dice así dice permanece de mí y yo en vosotros que quiere decir que hay una relación causa-efecto que es lo que causa la permanencia de Dios en mí que yo permanezca en él en otras palabras la decisión la tomamos primero nosotros usted y yo decidimos mire hoy nos levantamos mañana será lo mismo nos levantaremos con la ayuda de Dios seguiremos vivos Dios nos guardará y cada día que pase en nuestra vida tendremos que enfrentar las crisis las aflicciones los problemas las tentaciones el pecado tendremos que lidiar con todo eso la invitación del Señor es a que tomemos la decisión diaria de permanecer en él a que tomemos la decisión diaria de perdurar en la fe a que tomemos la decisión diaria de no dejarnos sacar se los aseguro que cada día yo voy ante Dios y le digo Señor yo no sé qué será conmigo mañana pero yo hoy tomo la decisión de permanecer en ti yo entendí que sin él como dice la escritura yo no soy nada yo entendí que sin él yo no soy nadie si yo no lo tengo a él a dónde voy qué hago no puedo alguien que toma esa decisión de permanecer en él levante sus manos y dígaselo díselo Señor yo voy a permanecer en ti yo no voy a dudar yo no voy a vender mi fe no no la cambiaré por el pecado no la cambiaré por angustia no la dejaré por causa del dolor no si mis hermanos en irak pueden yo puedo si mis hermanos en siria pueden yo puedo si mis hermanos en sirilanca pueden yo puedo yo no voy a menguar yo no voy a desfallecer alguien levante sus manos porque hay una unción poderosa el Espíritu me muestra que hay muchos que están volviendo a la amistad con Dios el Señor te va a embriagar recibelo ahora vamos que suene ese violín hija haz sonar ese violín porque ese violín va a traer melodía del cielo que Dios va a meter en los corazones déjense ministrar por el Espíritu Santo mis hermanos el mismo está aquí no es un hombre es el la persona hermosa del Espíritu Santo no es un ser humano el que te va a tocar es el Espíritu Santo no es una palabra solamente es el poder del Espíritu sobre ti recibelo 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 y rabashitaramahayara vamos haz un compromiso con Dios dile Señor no te voy a dejar dile Señor no voy a desmayar dile Señor no voy a renunciar a lo que tú me llamaste Señor no voy a desfallecer dile Señor no te voy a vender por un plato de lentejas dile Señor no te voy a dejar por cinco minutos de pecado y de maldad no te voy a cambiar por una inmundicia mi Señor te voy a servir voy a caminar contigo te voy a amar aunque me cueste la vida te voy a permanecer voy a permanecer en tus palabras voy a permanecer en tu amor voy a permanecer en el fruto ahí está la presencia de Dios ahí está la presencia de Dios veo como el espíritu está arrancando desánimo de tu corazón y está poniendo ánimo de Dios veo como el espíritu Gracias.